¿Habéis escuchado el hilo musical que tenemos? ¿Eh? Bueno, así todo el día, ¿vale? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Cali! 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 Segundo día de aventura, ya estamos despertándonos, son casi las 10 de la mañana ya. Ya, las 10 y cuarto. Y, nada, vamos a desayunarnos y hoy iremos un poquito hasta la calle. Nos iremos un poquito antes, a la playa ya. ¡Buenos días! 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 vamos a ir y mira la rueda vamos es que esto es para cagarse y no limpiarse el culo la dara me la ha dejado allí, que fuerte y ahora está este delante empujamos empujamos para atrás, así para atrás te lo he dicho, no digo, se va a atacar venga ya tenemos aquí chicha me traigo el coche más para acá o qué? cuíratelo otra vez porque es que esta niña allí para delante que eche tío en serio es que esta también la de atrás ataca y yo estoy aquí intentando, a ver si acelerando de para atrás la sacamos ya que no nos vamos hoy no nos vamos otro atasco, esto es lo que hemos dicho es ir de tempranito porque te imaginas de noche aquí atascado y ahora todos los vecinos que tenemos tantos acostados, a ver entonces como vamos mira, todos los coches que hay y nadie va a costar todo el mundo en la playa todo el mundo en la playa va a costar a siete bueno después de tres horas que llegamos aquí vamos a probar sin, a ver si la podemos sacar nos vamos a hacer un máster, no? en atascamiento de furgoneta la ha metido el gato la ha levantado porque y una piedra que había ahí pues se la hemos puesto porque la como se llama esto? lo naranja esa no sirve si? haz más pruebas a ver si no la vamos a coger nos hemos quedado atascadillas a ver si sirve venga ya 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 que bueno dale y ya si Se le van las mejores Adiós ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con ella? No Bueno, mira Si le cierro la mini, el la mini no es nada bueno Bueno, lo mejor como siempre no lo hemos podido grabar Pero lo que hemos tenido que hacer es Mi cuña y yo nos hemos tenido que montar dentro de la cama Y empezar a pegar salto Porque la rueda está tan fina que no agarra ni en la piedra Allá, después de que Charlie se ha pegado aquí un poco A ver si nos podemos ir ya Venga, arriba Adiós ¿Qué le pasa? Tira tú ¿Qué le pasa? Esto es la romería ¿Cómo que te toma el tubo? ¿Pero nos ha dado cuenta si ha sido antes de... Manda Es que nosotros casi siempre esperamos ya casi de noche Mira, hay camping Camping y de pago Y esto por la noche también lo que tiene cuando llegamos a noche había un montón de tiendas, de campañas Pero aquí había también más pocas Están recogidos ¡Gracias! Casi Ací Casi Casi A